La ciudad de Toluca es uno de los 125 municipios en los que se divide el Estado de México, lugar que resguarda el arte del maestro Leopoldo Flores, un artista visionario, pionero, desafiante contra el sistema, ácidoamente ocupado en plasmar el andar de la humanidad, en constante estado creativo, de trabajo permanente y enfrentamiento. Sin temor a soltar su pincel, con un espíritu de lucha, fue labrando un arte absoluto. Leopoldo Flores Valdés es uno de los artistas de gran formato en México. Nacido en el pueblito de San Simonito, Tenancingo, en enero de 1934, el nombre de Leopoldo Flores es uno de los más significativos para el ámbito cultural del Estado de México, nacional e internacional. Estudió en Francia, donde aprendió y absorbió todas las técnicas y corrientes artísticas. En su retorno a México, rompió con los esquemas establecidos, inaugurando una nueva forma de expresión. De esta manera, concibió todas sus obras, entre las que se encuentran dos de las más grandes del mundo. El Cosmovitral, único en su tipo. Un jardín botánico, conformado por 48 vitrales, con un total de 3.200 metros cuadrados de cristal y 500.000 piezas de vidrio con 28 tonalidades diferentes, provenientes de distintas partes del mundo. Aratmosfera, un mural colocado en el Cerro de Coatepec, extendiéndose a las gradas del Estadio Universitario Antonio Chivo Córdoba, hogar de los Potros. Obra cuyo tema central es el nacimiento de la luz, representado por un hombre que emerge del suelo y sube para tocar el cielo. Cuando se hizo el mural de Aratmosfera, pues lo hicieron por radios, entonces desde una distancia de metros, no sé, 200 metros, estaba dictando por radio cómo deberían de colocarse y cómo colocar, porque primero fueron por puntos blancos, pues colócalo ahí, colócalo allá, y después iban uniendo las líneas, pero después se dio cuenta que no quería un solo punto de perspectiva, o sea, no es solamente desde aquí donde se puede mirar, y entonces lo que dijo es, vamos a hacer un mural polisóptico, desde donde sea va a tener una perspectiva distinta, porque es el trazo de la obra, es el contorno de la montaña y es la luz del día, que ilumina y le da texturas distintas, entonces con todo eso alcanza a ser Aratmosfera, que tiene que ser entendida en esa dimensión, pero lo interesante es que también la naturaleza juega, y sigue interviniendo la obra, incluso el cerro mismo se está moviendo, por cuestión de mecánica de suelos, entonces sigue habiendo una intervención, es un mural procesual. Como todo joven artista, viviendo en los 60, pendiente de los eventos alrededor de él y los movimientos sociales, le surgió una preocupación sobre estos, y comenzó a incluirlos en sus obras, transformándose en un intérprete para el sentir del pueblo. Hubo alguna ocasión aquí en el centro de Toluca, donde llegaron los granaderos, obviamente tuvo sus argumentos, la autoridad lo tuvo que respetar, incluso hay un periódico por ahí que dicen encabezado. El arte sería un enigma para los granaderos de Toluca. Pero sus obras no se detienen ahí, hizo muchas más, y al mismo tiempo compartió su arte con todos y los hizo partícipes de éste. Leopoldo Flores es un ejemplo de artista, ya que su condición física, el mal de Parkinson, nunca limitó su disciplina, pasión y creatividad, manteniéndose activo hasta el día que se unió al cosmos. Él liberó el arte. Y es imposible concebir la ciudad de Toluca sin las obras del maestro Leopoldo Flores. Hoy les quiero pedir que despidamos a nuestro maestro como se despiden los artistas, con un minuto de aplauso. Un arte libre para la gente, sin elitismo, para ricos y pobres, buenos y malos, comprometido con el pueblo, con el mundo, con el cosmos, porque el cosmos es de todos. Gracias por ver el video.